Para IsoDreaming, los sueños de las nuevas generaciones de fútbol se convierten en nuestros propios sueños. Es por eso que siendo conscientes de las dificultades que se presentan en el camino de los deportistas hacia un debut como profesionales, se crea esta empresa con una propuesta diferente de encaminar el futuro de los jugadores hacia el éxito, procurando llegar cada vez más lejos. Un día de entrenamiento profesional. A través de este servicio, el jugador puede vivir la experiencia de un entrenamiento personalizado con todos los estándares profesionales, teniendo la oportunidad de ver, sentir y escuchar una ambientación propia de un partido de fútbol profesional. Es así como el jugador comienza a trazar su camino rumbo al debut en torneos de alta competencia. Un día como profesional. La experiencia de vivir un día como jugador de fútbol. Se realizará un resumen del partido a tres cámaras, incluyendo tomas aéreas con las jugadas más destacadas y un seguimiento especial del jugador. Además, se realizará una entrevista personalizada al finalizar el encuentro. Un día como club profesional. Esta es la oportunidad para que tu club de fútbol aficionado disfrute un día con todas las pautas requeridas por los equipos profesionales en el mundo. Autobús exclusivo para jugadores y cuerpo técnico. Entrevistas personalizadas. Rueda de prensa. Grabación del partido a tres cámaras, incluyendo tomas aéreas con dron.